¿Qué melodía tiene la pieza? Está de la mano El estribillo es Vamos, vamos, Elimir Y vamos, Elimir Vamos, Elimir Vamos, vamos, Elimir Y vamos, Elimir Y vamos, Elimir Una vuelta para el estribillo Vamos, vamos, Elimir Y vamos, Elimir Vamos, Elimir Y vamos, El recibir Vamos, Elimir A vos, Emir, que no chocaste la Ferrari. Sos una estrella, sos como el Emir Branchiari. Cómprame cuando quieras que estoy a la venta. Si me apuraste, quiero mucho más. Si me apuraste, quiero más que al Tormenta. La Rigoberta que se hacía, él no me entregó. Se le rompió el no y subió a todos los juegos. Con lo que derrochó comida de los ares. Alimentaban 15 ollas populares. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Perdón por esos dos centenials traicioneros. Que al Multicausa dedicaron un posteo. Te juro que se llevaron flor de meada. Con el de Palestina no pusieron nada. Porque cualquiera puede darte el corazón. Pero el Juanchi te dio hígado y riñón. El Maya Oro andaba muy sobregirado. Perdón por lo de aquel camello abotonado. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Pablito pudo reencontrarse con Ikea, que es su patria y su familia verdadera. Como el sol que a Bergman le recarga vida. Pablo en Ikea es donde renueva las pilas. Compra otras, diré. Carlito va a tener que hacer el sacrificio de regresar al pabellón de su edificio. Siempre se desborda. Pero faltó una bomba. No, 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 está perfecto. Carlito va a tener que hacer el sacrificio de regresar al pabellón de su edificio. Y el relato en su corazón te quiso dar. No lo dejamos porque ya está para tirar. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Le subiste el tón hijo de puta. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir. Vamos, vamos, el Emir, y vamos, el Emir, y vamos, el Emir.